Nacional España, hogar de acogida concedido a los jóvenes de San José. Los jóvenes de San José son una asociación que nació hace siete años y que tiene como finalidad la ayuda a las personas más necesitadas. Actualmente atienden a personas de ámbitos diferentes. En primer lugar, a personas sin techo, personas que viven en las calles de la ciudad de Barcelona, que es donde tienen su sede. En segundo lugar, atienden a familias necesitadas, en su mayoría familias numerosas. Y en tercer lugar, ayudan a jóvenes con problemas diversos. Esta asociación había rezado para tener un hogar de acogida para las personas con necesidades de vivienda a quienes ayudan, y les fue concedido. Recibieron en donación una casa con necesidad de una profunda reforma y ampliación para dar cabida a un mínimo de cinco familias que puedan vivir en ella mientras resuelven sus problemas. Marcos Vera, presidente de la asociación, pide colaboración para lograr este objetivo y continuar aportando alimentos y productos de higiene a personas sin techo o familias en precariedad. Para colaborar con una donación, se puede ingresar en la página web www.jovenesdesanjose.org. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!